Bienvenidos a Noticiero Pasión por Guatemala. Acá te presentamos las noticias más importantes del deporte federado de nuestro país. La invitación para que no te pierdas la agenda deportiva del fin de semana para que puedas acudir con toda tu familia a los diferentes escenarios deportivos de Guatemala. Iniciamos. Más de 30 tiradores provenientes de varias regiones del país completaron la última fecha del evento clasificatorio a juego deportivo de tiro deportivo. El evento se realizó el pasado sábado 12 de octubre en la sede del polígono Víctor Manuel Castellanos en Ciudad San Cristóbal. En total, 10 asociaciones deportivas departamentales participaron en la cuarta fecha del clasificatorio que dio en acción a atletas menores de 18 años competir en las pruebas de rifle y pistola. Luego de las cuatro fechas del clasificatorio, la Federación Deportiva Nacional de Tiro Deportivo definió las 76 plazas de atletas que tendrán el derecho de intervenir en los Juegos Nacionales. De acuerdo con la Federación, los Juegos Deportivos Nacionales se realizarán en noviembre próximo en el polígono de tiro localizado en el departamento de Retaluleu. Poniendo a prueba su puntería y acierto, los tiradores juveniles se alistan para participar en el evento más importante del año a nivel local, en el que se espera un alto nivel de competencia. El pasado 12 de octubre se disputó la novena fecha del torneo nacional de tiro con arco en Ciudad San Cristóbal. Thomas Floschbach, Marcelo Enríquez, Julio Varías y Mariana Sarabia fueron los principales ganadores de la novena fecha del torneo nacional que se disputó el sábado 12 de octubre en la sede del campo de tiro con arco en Ciudad San Cristóbal. Unos 30 arqueros se dieron cita en la competencia nacional que premió a las modalidades de arco recurvo y compuesto en las categorías élite sub-18 y sub-15 en ambas ramas. En la final masculina de arco recurvo, el favorito y experimentado Thomas Floschbach derrotó en un cerrado duelo a Juan Diego Blas con marcador de 6-4. Del lado femenino, la también favorita Marcela Enríquez dominó la final con comodidad tras vencer a Cintia Pellecer con marcador de 4-0. En el evento de arco compuesto, la final masculina fue para Julio Varías, quien en una apretada definición se impuso frente a José Marcelo del Cid con marcador de 148 a 144. Por su parte, Mariana Sarabia se proclamó campeona femenina en compuesto luego de vencer en la final a Flor de María Paz con resultados de 137 a 135. El esquincleco Jorge Damián Flores consigue medalla histórica para Guatemala en Karate 2. La final de la categoría cadete en menos 63 kilogramos del campeonato mundial de karate sub-21 se desarrolló en Venecia, Italia, en donde Jorge Damián Flores se enfrentó a Mouaz Mostafa de Egipto quedándose con la medalla de plata. Con este resultado se estableció el máximo logro juvenil en la historia del karate 2 de Guatemala en el campeonato del mundo a nivel juvenil. Guatemala levantó el trofeo en el campeonato nacional masculino infantil de voleibol. El equipo del departamento de Guatemala se coronó campeón en el campeonato nacional infantil masculino de voleibol de sala 2024, celebrado el pasado 12 de octubre en el gimnasio Alfonso Gordillo, ubicado en la ciudad de los deportes. En la final Guatemala se impuso a Baja Verapaz con parciales de 21-25, 25-13 y 15-7, proclamándose campeones del certamen relegando a los Baja Verapacenses al segundo lugar. Xuchitepeque se quedó con la tercera posición. En las semifinales el equipo de Guatemala venció a Jutiapa por 25-14 y 25-22, mientras que Baja Verapaz superó a Xuchitepeque con parciales de 23-25, 26-24 y 15-13. Tras el campeonato se confirmó la clasificación a los Juegos Deportivos Nacionales de Guatemala, Baja Verapaz, Xuchitepeque, Jutiapa, Alta Verapaz y Toto Nicapán. En los campos de Vista Hermosa en la zona 15, Lanquetán logró su tercer título en la Liga Mayor Femenina del Softball de Guatemala. El torneo femenino de softball 2024 llegó a su fin, con una serie final llena de emociones entre los equipos de Lanquetán y Bombarderas, brindando a los aficionados un espectáculo inolvidable. La serie, que se alargó hasta el quinto juego, tuvo momentos de alta tensión y cambios dramáticos, culminando con la victoria del equipo de Lanquetán, que se coronó campeón tras una asombrosa remontada. Las Bombarderas comenzaron la serie con una ventaja cómoda de 2-0, lo que hacía pensar que tenían el campeonato en sus manos. Su sólido inicio parecía encaminarlas hacia el título, pero no contaban con la resiliencia de las jugadoras de Lanquetán, quienes en lugar de rendirse, ajustaron su estrategia y desplegaron una ofensiva implacable que cambió el rumbo de los encuentros. A partir del tercer partido, las farmacéuticas encontraron su ritmo y lograron igualar la serie, con victorias consecutivas, lo que dejó todo por definirse en el quinto y último enfrentamiento. Los dos partidos finales celebrados en los campos de Vista Hermosa fueron particularmente memorables por el destacado desempeño de Gillian Tornés, quien se convirtió en la gran protagonista desde el círculo de Picheo. La cubana Tornés ofreció una cátedra magistral, neutralizando la ofensiva de las Bombarderas, para que Lanquetán lograra contener a sus rivales y finalmente alzarse con el trofeo. Del 11 al 13 de octubre se realizó la cuarta competencia invitacional de natación 2024 en la piscina de la Federación Nacional en la zona 15. El evento contó con la participación de 502 atletas, representando a 28 equipos de Guatemala y dos de la República de El Salvador. Vale la pena destacar el resultado del atleta Santiago Noriega, que con un tiempo de 4'28'69 en los 400 metros estilo libre rompió un récord nacional que estaba vigente desde el 2006. Los atletas destacados por categoría fueron Ana María Descuintla y Ángel Rosal de Aquatic Center en la categoría Infantil A. En la categoría Infantil B, Samantha Méndez y Santiago Noriega del Club Delfines. En la categoría Juvenil A, Emilia Sandoval del Club Delfines y Diego Rodríguez de Acuática Slowing. En la categoría Senior, María André Valdés del Club Delfines y José Barrio de Programa Federación. A continuación, en nuestro noticiero Pasión por Guatemala, te presento la agenda deportiva del fin de semana. Lucha, los Juegos Deportivos Nacionales en el Complejo Deportivo CDAG, en Quetzaltenango el viernes a las 9 horas. En boxeo se disputa el clasificatorio a Juegos Deportivos Nacionales, en el Gimnasio Mayor de Boxeo, en el Palacio de los Deportes Zona 5, viernes 18 a las 16 horas y sábado 19 a las 9 de la mañana. En rugby se disputa el Torneo Internacional de Rugby 7, Gran Jaguar, en el Estadio San Miguel Dueñas, Zacatepec, viernes 18 y sábado 19 desde las 9 de la mañana. En patinaje se disputan los Juegos Deportivos Nacionales, en el Patinódromo Hans López, en Huehuetenango, viernes 18 al domingo 20, 7.30 horas y 13.30 horas. En golf se disputa el sexto ranking Nacional Amateur, en el Club Campestre San Isidro, zona 16, viernes 18 al domingo 20, desde las 8 horas. En pesca deportiva se disputa el vigésimo séptimo Torneo Infantil Juvenil de Pesca, Marina Pez Vela, en Escuintla, viernes 18 a las 7 de la mañana. En béisbol se disputan los torneos de Copa Mayor y Copa Torneo Juvenil, en el Diamante Enrique Trapo Torreviarte, en la zona 2 de la ciudad de Guatemala. La Copa Mayor se disputa el viernes 18 a las 19.15 horas, sábado 19 a las 14 y 17 horas, domingo 20 a las 11 de la mañana. El torneo de Copa Juvenil se juega el sábado 19 a las 8 y 11 horas y domingo 20 a las 8 de la mañana. En físico-culturismo se disputan los Juegos Deportivos Nacionales, en el Gimnasio 7 de Diciembre, en la Ciudad de los Deportes, sábado 19 a las 15 horas. Y el Señor Guatemala, en el Gimnasio 7 de Diciembre, en la Ciudad de los Deportes, el domingo 20 a las 15 horas. En boliche, el Campeonato Nacional Individual Sub-9, Sub-11, Sub-13, en Metro Bowl y Guatebowling, zona 15, sábado 19 a las 10 de la mañana. Paracaidismo, el Training Camp, Gravity Skydive, kilómetro 93, carretera al Pacífico, sábado 19 a las 8 horas. En Balomano continúa la Liga Mayor Femenina, en el Domo Polideportivo CDAG, Séptima Avenida Final, zona 13, sábado 19 a las 16 horas. El tiro deportivo tendrá el Grand Prix International Guatemala 2024, en el Polígono de Tiro Víctor Manuel Castellanos, Cuarta Avenida 1096, zona 8 de Misco, Balcones de San Cristóbal 3, lunes 21 al sábado 26 a las 8 30 horas. Muchas gracias por habernos acompañado en el noticiero Pasión por Guatemala. Recuerda que semana a semana te llevamos las mejores noticias de lo que sucede en nuestro deporte a nivel nacional y a nivel internacional. Soy Alan Paolo Carr, será hasta una próxima.